...de tres, uno, dos, tres, fuerte el aplauso, que se escuche. Autoridades estatales y federales inauguraron este lunes 3 de agosto el parador ecoturístico de la Reserva Ecológica mejor conocida como El Corchito. En punto de las 10 de la mañana se cortó el listón verde para que de esa manera se dé acceso a los mil visitantes semanales que se contempla tener a partir de hoy. Durante el evento, el presidente municipal de Progreso, Daniel Zacarías Martínez, resaltó la importancia y beneficios que traerá para el turismo local y extranjero este nuevo inmueble. Hoy el parador turístico El Corchito se suma a nuestros atractivos naturales como son nuestras playas, nuestros balecones, que han sido producto de inversiones fuertes de parte del gobierno del estado. Por su parte, el gobernador Rolando Zapata Bello mencionó que con la obra ecoturística se obtuvo un avance sustantivo dentro de los ámbitos de desarrollo que se tienen en el puerto de progreso. Acciones de este tipo entrañan no únicamente esfuerzos presupuestales y de diseño y proyecto, sino de igual manera acciones que lleven una plena armonía y respeto al medio ambiente, a la naturaleza. Posteriormente, las autoridades en compañía del gobernador del estado y el presidente municipal realizaron un paseo en el interior del Corchito, mientras el personal del lugar les explicaba parte de la historia y las características más importantes de esta reserva ecológica. Dentro de las instalaciones se encuentra una torre con tres niveles para obtener una vista panorámica, una palapa de 120 metros cuadrados, sesión de sala de espera, sala de concientización, estacionamiento para 30 vehículos con área verde, baños equipados para gente discapacitada y andador de madera con 37 metros de largo que comunican al espacio para tomar las nuevas lanchas con capacidad para 20 personas. Sin embargo, algunos fundadores se encuentran en desacuerdo, pues argumentan que el mismo gobierno del estado los relegó del lugar que ellos limpiaron y le dieron vida hace cerca de 25 años. Pues nada más digan ustedes si es correcto que 25 años de trabajo sin ayuda de nada terminen de un tajo con unos centavitos de que se nos dio y un sueldito ya para que seguimos trabajando. Díganme ustedes si es correcto eso. Es correcto. A ver, ¿por qué no se nos ayudó a regularizar las cosas? Son muchos tiempos, mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no se nos ayudó a regularizar las cosas y se nos boicoteó tanto ayuntamiento como gobierno del estado? ¿No hubo asesoría, no hubo apoyo? No hubo asesoría para nada. Tampoco hubo apoyo económico. El gobierno del estado nunca nos ha apoyado. Solo una vez el gobierno federal, ¿verdad? El gobierno federal nos apoyó muchas veces. Con la Ford nos mandó para rescatar cuando vino el ciclón. Empleos temporales que son federales, no estatales. Entonces, esté bien o esté mal, ustedes digan si es correcto que cuando ustedes rescatan un basurero lo vuelven a un parque sin ayuda de nadie, es correcto que después de 25 años les tiren unos centavos y se vayan. Y te digan que fue un delito, ¿no? Bueno, hasta eso más. Cuidadito, no te pongas al brinco porque te vas a la cárcel. Bueno, pues firmamos porque ya estamos grandes, estamos cansados y ya nos seguimos luchando. Tenemos más ojos de agua, pero eso lo van a tener que rescatar los señores conocedores que tienen sus títulos en su espalda. Nosotros no. Al menos yo no. ¿Por qué? Porque me amenazan con meterme a la cárcel si rescato un ojo de agua. Que siga calentándose la tierra, ¿no? No puedes hacer nada para evitarlo. Te perjudican en ayudarte. Entonces, señores, ya estoy grande, terminó mi labor. Ahí se queda el parque ecológico El Corchito, que fue del pueblo en manos de tu hijo.